¿Cómo empezó la empresa? Bueno, pues empezó en el año 1950. Precisamente fue gente italiana que vino a establecerse buscando producto de calidad para la conserva. Todos sabemos que el mar Cantábrico es el producto de mayor calidad que hay. Fue fundamentalmente para suministrar Italia. Sigue siendo uno de los principales mercados de consorcio, donde es una marca muy reconocida. Pero posteriormente el consorcio se ha extendido en muchos otros países. Empezando en España y ahora exportamos a más de 40 países del mundo. San Antonio, yo siempre digo, es un pueblo muy alegre. Está en un entorno natural privilegiado, en una bahía privilegiada. Es un pueblo que vive de la tradición marinera, tanto de la pesca como de la conserva. Y en el que a la gente le gusta vivir la vida y disfrutar de la vida. La tradición de anchoa en España está en Santoña. Es donde vinieron los salatoris italianos hace muchos años. Y trajeron la tradición de la salazón que se utiliza para la anchoa. Y el origen de todo eso está fundamentalmente en este pueblo. La tradición de la gente que sabe trabajar. ¿Qué añadimos nosotros? Bueno, pues yo creo que contribuimos un poquito a través de la empresa y del nombre consorcio a poner a Santoña en el mapa. Hemos venido creciendo desde unos orígenes humildes, pero continuamos siendo una compañía artesanal. Gran parte de todo el proceso de la anchoa sigue siendo manual, igual que se hacía hace muchísimos años. Las personas que quieren emprender un proyecto en un pueblo de España, pues ánimo. Es decir, ningún proyecto es fácil, pero también es muy gratificante. Y que cuando nos lo proponemos todo se puede hacer. Y además con las nuevas tecnologías, el mundo digital, la deslocalización, la posibilidad del desarrollo más allá de las ciudades es mucho más real de lo que era hace 10 o 15 años.